Los procesos electorales en México están plagados de mañas y fraudes. Todo por la ambición del poder. No hemos logrado tener una democracia consolidada y en Oaxaca no es la excepción, consideró Manuel Espino Barrientos, coordinador del movimiento Ruta 5. Expuso que no le sorprendió que los candidatos independientes hayan falsificado firmas nominales para lograr estar dentro de los registros para participar en estas elecciones electorales que están en puerta, ya que México jamás ha logrado superar el fraude electoral perpetrado desde la época de Vicente Guerrero. No hemos logrado consolidar una democracia electoral que sea 100% confiable. Pongo un ejemplo, somos el único país en el mundo que para darle cierta confiabilidad a un proceso electoral, tenemos una credencial con fotografía, con unicoya digital, con código de barras, con candados, con clave del lector, etc. Una serie de candados y todavía el día que votamos nos tienen que marcar como animales poniéndonos tinta indeleble en el dedo pulgar. Esto es porque no hemos logrado superar la cultura del fraude electoral que comenzó desde el día que tuvimos la primera sucesión presidencial en este país siendo presidente de México, Guadalupe y Victoria. Por ello, hoy en día nos sigan marcando como animales, con tinta indeleble y con códigos que revisan a través de una credencial de elector. Pues que no robe, que no sea corrupto, que no compre casas blancas, que no lleve a sus amigos a los cargos de gobierno, que se ponga a disposición de los ciudadanos, que los consulte para tomar decisiones, que deje de implementar estrategias absurdas como la de seguridad, que deje de implementar ocurrencias personales que solo afectan a los mexicanos. Además, el expanista consideró que el mejor perfil para ser el próximo presidente de la República será aquel aspirante que no robe, que no sea corrupto y no se haga de casas blancas como Enrique Peña Nieto, pues el reto del próximo presidente debe estar enfocado en la honestidad y transparencia. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.